Hoy amigos de Mandal, os vamos a hablar de A Plague Tale Requiem, uno de los juegos más esperados del año que no va a defraudaros. El mercado actual de los videojuegos en cierto modo da un poco de miedo. Podemos coger prácticamente cualquier estudio relativamente grande y ver cómo han pasado de hacer juegos de distintos géneros, desde plataformas a juegos de disparos pasando por hack and slash, a juegos de rol y acción en mundo abierto. La lista es interminable y al final los jugadores acabamos con una selección cada vez más limitada en la que prácticamente cambia la ambientación y un par de mecánicas. Por eso, cuando llega un juego como A Plague Tale Requiem, al menos para los más viejunos del lugar, es motivo de celebración. Y si no os imagináis el porqué, os lo contamos durante los próximos minutos de este videoanálisis. A Plague Tale Requiem es, tal y como su predecesor, un juego de exploración e infiltración en tercera persona que ahora se expande con un importante elemento de acción. La acción es muy puntual, pero nos ha gustado mucho que podamos defendernos e incluso apostar por una estrategia más ofensiva en algunos momentos de la partida. Aún así, a nivel de diseño es un título muy similar a la primera entrega, por lo que si lo habéis jugado os podéis hacer una muy buena idea de lo que os espera en esta entrega. En Requiem vamos a tener más posibilidades prácticamente para todo. Por una parte, las posibilidades jugables se hablan con la alquimia y nuevas herramientas que nos ofrecen nuevas maneras de combatir a los enemigos y, por supuesto, las ratas. Mientras que los enfrentamientos contra rivales humanos están más orientados a la estrategia, el equivalente contra las ratas se traduce en pequeños puzzles donde tendremos que utilizar todo lo aprendido hasta el momento para hacernos un camino entre las interminables hordas de criaturas. Quizás el elemento más rompedor es la posibilidad de controlar grupos de ratas con las habilidades de Hugo, aunque si bien es muy interesante, no se termina de aprovechar demasiado ya que, lógicamente, es necesario que haya ratas en el escenario para poder controlar y este no es el caso en todos los enfrentamientos. Todo esto se beneficia de escenarios mucho más grandes y abiertos donde tenemos más posibilidades a la hora de encarar un enfrentamiento, así como de tomar ciertos riesgos para encontrar secretos o recursos. Incluso podemos elegir entre sacrificar cuchillos, que pueden salvarnos la vida, para acceder a recursos importantes tal y como vimos en The Last of Us. Además, podemos dar órdenes a nuestros compañeros para ciertas actividades, varían en función del compañero y, mientras algunas son anecdóticas, otras cambian por completo la manera en la que podemos jugar, pudiendo, por ejemplo, mandarlo a que mate a un rival con sus ventajas e inconvenientes. Lo decíamos en la introducción, pero Aplextail Requiem es un juego que se sale de las tendencias actuales de las grandes producciones. Es un juego, como lo sé antes, es lineal, que no pasillero y esto le permite que todo esté perfectamente medido, todas las secuencias duran lo justo, ofrece momentos de acciones espectaculares, momentos narrativos muy cuidados y, sobre todo, respeto por el tiempo del jugador. Requiem nos ofrece una experiencia con un ritmo fantástico, en la que dentro de sus mecánicas siempre consigue ofrecernos situaciones diferentes y nunca hacemos lo mismo dos veces seguidas. No hay relleno, kilómetros de campo vacío ni misiones de mercadero. Todo lo que hacemos importa y, al menos para nosotros, eso es algo que tenemos que agradecer. Además, no escatima lo visual. De hecho, es fácilmente uno de los juegos con mejores gráficos que hemos visto hasta la fecha, con unos escenarios repletos de detalles, densos y muy elaborados, así como personajes muy, muy cuidados, diversos y memorables. Desde la teselación a la iluminación, pasando por el tratamiento de los materiales o el exagerado número de ratas en pantalla, prácticamente no se le puede poner ninguna pega. Más sorprendente es esto si tenemos en cuenta que poco tiene que envidiarle a juegos con muchísimo más presupuesto detrás, por lo que solo podemos aplaudir a ASOBO Studio por el fantástico trabajo realizado y, de paso, darle un toque de atención a otros estudios que siguen pensando que la nueva generación son los juegos de la pasada a mayor resolución y tasa de imágenes por segundo. En lo que respecta al rendimiento, hemos probado la versión de PC con varios equipos diferentes. Por ejemplo, todo el gameplay que estáis viendo en pantalla, con un procesador Intel Core i9-11900K y una gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080T, está capturado a 4K con un rendimiento de entre 60 y 75 imágenes por segundo con gráficos en ultra y el DLSS activado en modo equilibrado. Por otro lado, mi compañero Juan, que se ha encargado de hacer el análisis como tal, tiene un ordenador con un procesador Ryzen 7 3700X y una GeForce RTX 2070 Super, y ha decidido jugarlo en todo en ultra a 1440p y a 30 imágenes por segundo usando DLSS. Seguramente, una vez se lancen los drivers correspondientes y la versión final optimizada, pueden alcanzarse las 60 imágenes por segundo en ese equipo, ya generalmente iba bastante por encima de las 30 imágenes por segundo. Aunque Juan ha decidido tener una experiencia más estable y más empatante en lo visual, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego que se juega perfectamente a 30 FPS. Por desgracia, no hemos podido probar el trazado de rayos en tiempo real, que debutará cuando se lance el juego oficialmente. Como nota, también lo hemos probado en Steam Deck. Con el perfil bajo y reduciendo la resolución al 70% u 80%, es desde luego jugable en función de lo tolerantes que se veis con las caídas por debajo de las 30 imágenes por segundo, y se ve genial en una pantalla pequeña. Por último, no podemos dejar de comentar lo sonoro. Por una parte nos llega doblado en nuestro idioma con una traducción muy buena, y por otra, Olivier Delivier vuelve a regalarnos sus composiciones con una banda sonora fantástica que nos acompaña a la perfección durante nuestra aventura. En definitiva, para ir terminando el vídeo, Aplictel Requiem nos ha gustado mucho, es cierto que es continuista, pero pule todos los puntos fuertes de la anterior entrega y también los que no lo eran tanto, además de profundizar más en los personajes, hacerlos crecer y evolucionar a lo largo de la aventura, así que recibimos esta secuela de manual con los brazos abiertos. Quizás lo más importante para nosotros es encontrar un juego que se atreve a ir contra corriente una vez más, ofreciendo una aventura lineal en la que todo está medido para ofrecer una experiencia muy variada, en la que no encontramos relleno y todo ello sin escatimar, en valores de producción y con una duración más que correcta de unas 20 horas de juego. Es un título que, a poco que os guste el anterior, os lo recomendamos sin reservas, y más teniendo en cuenta que estará disponible en Game Pass. Esto es todo amigos de Vandals, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dale a like, suscribíos, activad la campanita para que eso os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.